Hoy salimos a visitar un hermoso pueblito cafetero llamado Belén de Umbría, que queda entre Viterbo y Encerma Caldas a tan solo 40 minutos. Belén fue fundado en 1890 y es llamado la Tierra de la Alegría, cuenta con 54 veredas y son muchas las personas que han llegado allí, ya sean invitadas por un amigo o con curiosidad de conocer algo más sobre el pueblo y de hablar con su gente, porque los fines de semana sus bellas carreteras son llenas de café, plátano y rodeado de bellas montañas. Todas las personas que han tenido la suerte y el privilegio de estar un domingo en la Tierra de la Alegría han quedado asombradas con una de las costumbres, donde la gente va al pueblo a reunirse con sus amigos y familiares y a realizar sus compras. Nosotros nos encontramos en Belén de Umbría, que es un pueblo cafetero que se encuentra entre las montañas. Mira este parque tan bonito. La invitación es para todos ustedes, para que vengan a conocer. Belén de Umbría Belén de Umbría se hace diferente a los otros municipios del eje cafetero, porque cuenta con la flota más grande de Carpati. Carpati es un vehículo que cuenta con mucho espacio para transportar a los campesinos de las veredas hacia el municipio y en las fiestas de Belén es tradicional la competencia del Carpati. En 1967 llegó el primer Carpati reemplazando los Willy y las Chivas, vehículos que no podían enfrentar las difíciles carreteras de las montañas belumbrenses. Carpati soporta 2 toneladas de peso. Esto es porque los vehículos no tienen piezas originales, sino que han sido reformados. El Carpati es una versión romana del campero gasoviético vendido en Colombia a fines de los años 60 y a mediados de los años 70. No olvides si va a viajar a Belén de Umbría a pasar por la Fonda Villa Laura, que se encuentra ubicada en Matecuadua y es atendida por su propietario. Encontrarás unos deliciosos chorizos ahumados con arepa. Los esperamos. Chau, Chau, Chau. 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 ¡Gracias!